DJ Joyas de la Costa, Nancy Bloss En cabina, Israel Valentín González En cabina, Israel Valentín González 100% cumbia, berraca de Colombia 100% cumbia, berraca de Colombia Bajo la conducción de la ciudad de Israel Valentín En rey de la cumbia colombiana Bajo la conducción de la ciudad de Israel Valentín En rey de la cumbia colombiana A desfapa México 40 años nos respaldan ya en este ambiente 40 años nos respaldan ya en este ambiente ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho!